¡Pantío! Un beso a papá, no tengo tiempo, no voy a llegar. Yo voy dando vueltas en un carrusel, me estoy mareando, si no se detiene pronto gritaré. Tranqui, 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 no te pongas nervi, que en la vida todo siempre tienes oro. Es lo que me dice un buen amigo mío, respira hondo o no respondo. Tranqui, tranqui, no te pongas nervi, siéntate un poco, no me vuelves loco, dejemos de corriendo de acá para allá. Estás en la luna, me dice papá, y me sonrío, y sé que es verdad, que no es culpa suya, que el mundo es así como una máquina. Me gusta la vida, me gusta soñar, y me entretengo cuando he de estudiar. Me dice que falla mi programación, por más que intenso yo no creo que se encuentre solución. Tranqui, 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 no te pongas nervi, que en la vida todo siempre tienes oro. Es lo que me dice un buen amigo mío, respira hondo o no respondo. Tranqui, 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 no te pongas nervi, siéntate un poco, no me vuelves loco, dejemos de corriendo de acá para allá. Tranqui, 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 no te pongas nervi, que en la vida todo siempre tienes oro. Es lo que me dice un buen amigo mío, respira hondo o no respondo. Tranqui, tranqui, no te pongas nervi, necesitamos cambiar la marcha. Y tranqui, que mañana otro día será. Tranqui, tranqui, no te pongas nerviante. Tranqui haylo, nunca hasta el día. Tranqui, lasta, sento, te pegamos la marcha.